Buenas notas gente Buenas notas gente Buenas notas gente Buenas notas gente Hoy viene un nuevo video para el canal Y sé que he tenido el canal Toque abandonado pero Les prometo que ya voy a Seguir subiendo videos mas y Bueno y este video trata de Es que una chiquilla Aquí la voy a dejar El pulso de que contara unas anécdotas De mi pasado Para que ustedes me vayan conociendo Un poco mas Bueno y La verdad si Empecemos con el primer beso Que dice ella Mi primer beso fue Cuando yo estaba en quinto grado Yo le gustaba una burilla Pero yo era un chamaquillo Super naco Super X todo Gordo y no se de feo ahí Y yo Y a mi tambien me gustaba un poquillo la chiquilla y todo Pero Digamos como que yo era muy Muy novato en esas cosas Porque ella estaba en sexto Y yo estaba en quinto Imagínese Entonces Nunca en la escuela Nunca nos veíamos Bien Yo la veía y le decía si Y ya Ya eso era todo Y ese fue como el primer amor que yo tuve Nada mas era algo super Nada que ver verdad Pero ahí fue cuando yo descubrí Ya el amor que lo que era gustarle A una guila Y la otra Es Primer beso Mi primer beso Fue con esa guila Ella Ella Iba a cumplir años Y entonces Yo no iba preparado para darle un beso verdad Yo ahí Yo fui Estaba jugando play con el hermanillo Y yo todo todo tiesa ahí verdad Estaba engarrotado Y eso ahí fue a cumplir con el hermanillo Y Y en eso ya Comer y toda la vara ahí Normal Pero Este Yo no sabía que la guila me iba a besar Y en la noche Cuando ya estaba oscurón así Nos fuimos como detrás de la casa de ella Y ahí nos besamos Ella andaba un poco ingripada verdad Todavía no me acuerdo Y ahí yo solo siempre la besé Y yo Y escupía como para que no se me pasara la gripe Porque yo antes padecía mucho de gripes Y eso es barato Pero Si Ahí fue mi primer beso Y todo Y era que Que loco Yo estaba como loco esa vez El El Momento Más Vergonzoso Yo pienso que Yo No he tenido momentos vergonzosos así Como de que yo diga Uy Que bañazo Madre Hice un mega bañazo así Ultra Tal vez Si En el cole Caerme Digo en el cole En la escuela Caerme Y quedar con toda esta vara así Mojada Llena de tierra O algo así Y que todos los compañeros míos se rieran Así Jugando bola O algo así Me ha pasado Pero Pero Demás Lo Más 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 Malo así que yo he hecho Ha sido escaparme De la casa Vea mami Cuando empecé saliendo ese video Fue algo Que yo no sabia Fue así como Yo iba para séptimo Yo iba para séptimo Era como en febrero Esas ahí Verdad Yo iba a concentrar en clase Yo iba con un amigo Con No puedo decir nombre Verdad Yo iba con un amigo Para donde otro amigo Pero ese otro amigo Era mucho mayor que yo Y era verdad Así Verdad Y yo iba con un amigo ahí Y mami no estaba Solo estaba una hermana Mía Mami Y en eso Yo le Yo llamo al Mami Verdad Pum Mami Dejale donde aquel Verdad Pum Pum Y entonces el Mami se llega Y me dice Mami Ya voy llegando Y yo le Yo lo llamo Y cuando ya pasaron Como cinco minutos Le digo Mami Que pasa Mami Porque no ha llegado Y yo le dije Uy Mami Es que el bus me vino a dejar a otro lado Y el Mami Siguió recto Mami Viera Tu que veniese en taxi Y luego yo le di Y verdad Llego y todo Nos vamos para La casa del Mami Y yo en ese era como muy Verdad Andaba con esa vara de bloque Y con todas esas idioteces de 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 Acachete 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 Y todas esas cosas Verdad Yo era lo más polo antes Con bloque y todo Acachete 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 Pero Pero si Yo era muy Muy brasilla En esos Sentidos Chiquitos Es Este Y yo iba Verdad Y yo andaba ahí como en la vara Verdad Y yo me sentía ahí todo Todo grande ahí Porque andaba solo Donde otro madre ahí Y todo Y hicimos una vara ahí Que yo me escapé de la casa hermano Bueno de la casa Mira verdad Me escapé Y me fui Para los demás Y teníamos que cruzar la calle Y teníamos que Todo Viera Así que Pero Eso fue lo más loco Y que Mi hermana me diga ¿Dónde está Daniel? Y yo Estoy aquí Donde un amigo Jugando play Y ya casi subimos Porque yo según Yo andaba allá abajo Verdad Digamos por donde yo vivo Para abajo Y yo era ahí la tramo Pero no Ya andaba Y Nadie pero Y era que Que loco Pero no No hice mucho hacer algo malo 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 Así no Fue como una más Irme para Otra casa Hacer unas cosas Sin permiso Pero no fue hacer una Idiotez Era ahí una vulgaridad O algo así No 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 Era hacer Esos balas Que me usaban antes Pero ya no Fue una idiotez De verdad De esos males Que ya van entrando A A la etapa del cole Y que ya se cree en salsa Y así Eso era yo Pero no no Ya Ya conforme iba pasando Séptimo Ya iba Como sabiendo Como era la vara Y no era Como yo Pensaba que era Pero Si Fue la idiotez Más grande Que hice Lo Más Malo Así que he hecho Porque Nunca he hecho algo muy malo Nada más eso Así y todo Y Dino Eso fue lo único Que me puso ella Para contestarle Y espero Que les haya gustado Denle like al video Suscribanse Eso me ayuda demasiado Seguir adelante Siganme en mis redes Aquí se las dejo Siganme en Instagram Y en Snap Que es lo Que más uso Aparte de Face Pero es Las dos aplicaciones Que más uso Síganme Y suscríbanse Y compartan Y denme un buen apoyo Para seguir adelante Y seguir subiendo más videos Y ahí estamos En todas Adiós Adiós Adiós